Así es, muy buenas tardes. Bueno, y es que los dominicanos de Nueva York acaban de recibir una importante noticia. Es que el Instituto Postal Dominicano Impostón y el Consulado Dominicano acaban de firmar un acuerdo para abrir una ventanilla del Instituto Postal Dominicano en la sede consular y comenzar a enviar documentos oficiales a la República Dominicana a través del servicio de entregas del gobierno. El acuerdo fue firmado por el consul Eduardo Selman y Modesto Guzmán, director general de Impostón en el transcurso de una conferencia de prensa en la que se dieron a conocer detalles del nuevo servicio del consulado el cual comenzará a partir del próximo lunes. Estamos anunciando la puesta en circulación de un nuevo servicio consular que es el envío de documentos oficiales expedidos en este consulado a la República Dominicana y lo estamos haciendo en un acuerdo con el Instituto Postal Dominicano encabezado por su director el doctor Modesto Guzmán. Aquí va a haber un personal que nos representará y habrá un personal allá, una unidad que está diseñada solamente para manejar ese tipo de documentos. Un detalle que debemos destacar es que los documentos que van a ser enviados son los emitidos por el consulado dominicano y hay una ventaja que hasta un 40% van a descontarle a las personas que hagan uso de este servicio tan importante. Nosotros transmitiendo desde Nueva York Manuel Ruiz, Noticias Telemicro.